Preocupado se encuentra el alcalde de la Florida de la región del Bio Bio, esto después de que se conociera aquí un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en donde se ubicó a la comuna como una de las que incumplió los criterios de calidad del servicio de agua potable, registrando presencia de hierro en el suministro.